Durante una persecución y tras robarle su bolso a una mujer, un presunto delincuente fue capturado por policías de Santa Catarina después de que chocó su automóvil contra un camión de carga y una patrulla municipal se estrelló contra un poste. El choque y el estrellamiento que permitieron la detención del sospechoso ocurrieron alrededor de las 9.45 de la mañana del jueves en la avenida Industriales del Poniente, carretera Libra Saltillo y la calle Uranio en la colonia Puerta del Sol. Sin que hubiera lesionados en los accidentes, allí fue sometido un sujeto de entre 35 y 40 años de edad, robusto y moreno, que vestía pantalón de mezclilla en tono oscuro y camiseta celeste. Dicha persona conducía un Chevrolet Aveo de color guindo, el cual impactó casi de frente contra un camión marca Gino que transportaba insumos médicos. En el mismo punto se estrelló contra un poste de energía eléctrica la patrulla número 179 de la policía municipal, una pick-up Dodge Ram de doble cabina. La persecución se registró a lo largo de dos kilómetros desde las avenidas Manuel Ordóñez y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Cumbres de Santa Catarina. En ese sitio, el conductor del Aveo, sin hacer alto, le arrebató el bolso y arrastró unos metros a una mujer que caminaba por la banqueta y quien de inmediato pidió auxilio a policías que circulaban por el lugar. Con imágenes de Jesús Tomás Pérez, Telediario Agustín Martínez.